Cruz Azul está en el hoyo, malos resultados, recursos que no rinden y una directiva que se encargó en tiempo récord de destruir al equipo base de la novena estrella. Ahora Cruz Azul está en un proceso de renovación. Ya no está la directiva con la que se ganó el noveno título de Liga MX, ese que tardó 23 años en llegar. En la actual plantilla quedan muy pocos de los jugadores que lograron esta hazaña. El principal problema en este clausura 2023 fue la falla de gol, pues solamente registraron 21 tantos, siendo este uno de los registros más bajos en los últimos años. Los aficionados no perdonaron al ecuatoriano, quien se fue de la peor forma posible, sin marcar ni un solo gol y siendo expulsado en el juego contra América. Abandonó el estadio Azteca llorando, sabiendo que tendría que hacer sus maletas. El Brujo marcó seis goles, siendo esta su mejor actuación en la Liga MX, superando lo que hizo en años pasados con Chivas y Santos Laguna. Augusto Lotti tendrá una nueva oportunidad para demostrar de lo que es capaz de hacer. Solo cabe recordar que se deshicieron de jugadores clave en menos de dos años. Pablo Aguilar, Luis Romo, Roberto Alvarado, Yoshi Mario Tún, Guillermo Paul Fernández, Borbelín Pineda, Juan Reynoso y el último ídolo, Jonathan Cabecita Rodríguez. Suenan muchos nombres, hace seis meses quisieron romper el mercado y buscaron a estrellas internacionales como Luis Suárez, Ener Valencia y hasta Radamel Falcao, pero ninguno se concretó. El histórico entrenador brasileño notó una mejoría en su equipo, pero sabe que se necesitan hacer varios cambios para poder pelear por la décima. El Tuca quiere traer gente de su confianza, por eso contactó a Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, a quien dirigió en Tigres y Juárez. ¿Será que con todo esto Cruz Azul pueda volver a ser protagonista? ¡No! ¡Suscríbete al canal!